Hola, ¿qué tal? Te saluda Jenny Romero. Prepara yuca de esta manera y sorprenderás a todos con una deliciosa receta. Son papitas de yuca rellenas de queso. Las puedes rellenar con lo que más te guste. Bienvenido a un nuevo video. Voy a necesitar un kilo de yuca. La llevo a cocer hasta ablandar. Y ya lista, voy a majar hasta formar un puré. Lo haré en dos porciones. Esta yuca la conseguí amarilla, pero también puedes utilizar de la blanca. Esta es la primera porción. De igual manera, la segunda porción la prepararé con la misma cantidad de ingredientes. Agrego una cucharada de mantequilla, también puede ser margarina. Sal al gusto. Y mezclo muy bien, amasando para que se integren todos estos ingredientes. Agrego 50 gramos de queso rallado. Así como también un cuarto de taza de harina de maíz. Esto ayudará a que la masa tome consistencia. Mezclo muy bien, amasando. Ok, y ya está lista. Tomo una porción, abro un hoyito y con mi dedo pulgar voy extendiéndolo. Así de esta manera. Introduzco un cubito de queso mozzarella. Cierro y doy forma de una papita. Y continúo hasta terminar la masa. Y ya lista la primera tanda. Puedes llevar al horno a 180 grados centígrados por 30 minutos. Pero yo las llevo a freír. En un sartén a fuego medio con aceite caliente a la frío por todos sus lados. En pocas cantidades para que no se peguen. Y ya listas, las llevo a un recipiente con papel absorbente. Estas papitas de yuca les encantará a toda la familia. Listas las primeras cinco. Con esta cantidad de ingredientes me rindió para 18 papitas. Es una opción para un buen desayuno o cena. Quedan muy suaves y con un sabor excelente. Las puedes rellenar con pollo, carne o atún. De igual manera serán deliciosas. Abriré una para que veas cómo quedan por dentro. Mmm, escucha cómo suena. Quedan suave por dentro y crujiente por fuera. Deliciosa. Y mira su queso. Se derretirá en tu boca. Este queso mozzarella es casero. Y ahora las acompaño con una salsa tártara también casera. Estas preparaciones caseras las puedes encontrar en mis videos anteriores. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.